El típico está acabando en todos los lados. Este es el año típico. Eh, no, está bien porque están innovando. Eso es lo que hay que hacer con la música, innovar. Si usted ve que usted y tilingüe y tilingüe no le da, cambie eso porque estamos innovando. Y es en el caso de Nelly Swing, la rompeola que no es el día ahora que ella está tocando. ¿Eh? Es la que, Nelly Swing, la rompeola, es la del tema, mami, si tú me amas, ah, como vialona, bebe agua. Ese es el tema que está sonando, vialona. Nelly Swing, así mismo, la rompeola, es una talentosa acordeonista de Mao, la provincia de Valverde, provincia de los bellos atardeceres. Desde sus primeros años de edad, mostró su afinidad y amor por la música, inspirándose en su padre, quien tocaba la güira en varias agrupaciones típicas. Vamos a ver el video ahí. Yo ni la voy a decir. A mí, si tú me amas, ah, como él me bebe agua. ¿Sabes que esas letras no son de ella? No, es de un bachatero. Es de un bachatero que se llama Andy Peña. Andy Peña, que no es de ahora que está Andy Peña. Y tú sabes también, hay que aclarar a la gente que ellos también tienen inconvenientes. ¿Cómo? Porque ella lo pegó. Claro, porque ella usó, ella usó la letra, hace un consentimiento. Sí, pero sí. Escuche que yo está. Sí, yo creo, yo creo porque ella no lo ha grabado. Ella parece que se pegó con esa chichita en vivo. No, porque eso es, como están haciendo ahora las orquestas para poder venderse, están haciendo un live. No, y cantan canciones, porque todo, por ejemplo, Nacho Estrella, el caso de Nacho Estrella, que Nacho Estrella te hace karaoke, te canta dos canciones de él, pero la mayoría son karaoke. Vaya Nacho Estrella, se le vaya una vaina viral de otra gente. Mira lo que está haciendo, lo que pegó el rubito, que el rubito, hicieron un live en Lobera, en la discoteca. O sea, buscan un escenario y hacen un live para las redes, sin público y sin nada, tocando. Ah, y ella fue un live. Sí, entonces ella le dio, ay, vamos, vamos, porque hizo una bachata. También el rubito ha pegado una bachata que es de Llobera. También, pero yo no me veo inconveniente con que ella, porque ella no lo ha grabado. Ella no lo ha grabado, pero escuche, pero está bien, no, está bien, Andy Peña tiene el derecho. Tiene el derecho, porque de él. Ahora sí, pero si ella lo sube, es que tiene el derecho. Exacto, pero ella está haciendo, ella está haciendo media tour con ese, con ese. No, ellos pueden llegar a un acuerdo un por ciento. Porque yo te lo pongo aquí, el original, oye, es el original. Porque hay una cuestión. Oye, como el derrope de agua, tu, 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 eso es el original. Aumentablemente. No gusta. Nadie quiere ir una manera. La tipa tiene el flow, porque está dura. Porque lo hizo en típico. Tiene la frescura. Oye, oye, oye lo que te digo. Y lo hizo ese estilo, sí. Oye lo que te digo, ella tiene que llegar a un consenso con los manejadores. Andy Peña, un artista. Oye, ese Andy Peña, Andy Peña, de los noventa, cantando, no ha tenido el éxito, pero, vive de eso y es muy organizado. La tiene registrada. La tiene registrada y todo. Ella lo que tiene que llegar es un consenso con él de darle un efectivo. ¿Ve? Sí, porque ella está buscando en esto. Es como tú dices, ok, ella no la grabó. Ella no grabó el disco. Ella me ha dicho que no. Pero está buscando. Ella puede ofrecerle a él. Exacto. Ahora sí, ella lo sube en la plataforma y se busca en un Spotify o YouTube y se busca. Pero que ella se está buscando en vivo con eso. Pero que lo que te estoy hablando es que la ley te ampara es cuando tú quieres registrar. Ah, pues no tiene entonces nada que buscar a él. No, porque el que tiene los dos dedos de frente le da su efectivo a él. El inversionista de ella sí tiene. Llama. Andy Peña, vamos reuniendo con dos abogados notarios. Mira, Andy, lamentablemente esta muchacha está sonando con esto. Estamos haciendo unos parisitos. Dime, ¿qué tenemos que hacer para que tú nos des el permiso de hacerlo? Porque tú lo vas a hacer bachata, yo lo voy a hacer intípico. Dime, ¿qué es lo que? Él dice un millón, medio millón. Ya, porque medio millón se va a buscar ella en una semana. Claro. Dime, ¿cuánto tú quieres y lo vamos a subir a YouTube y te vamos a dar los créditos a ti? Ahora es naviálico. Él va a recibir, ella lo va a grabar. Oye, oye lo que va a pasar que te lo dije hoy. Atención. Ella lo va a grabar. Lo va a grabar y lo va a subir a todos lados y le van a dar un porciento del máster. O el máster lo van a dar. Vamos a hacer la invitación a ella para acá, para el programa. ¿No entiendes por qué? Porque ella se va a buscar en los paris y él se va a buscar en los digitales y ya son los mismos. ¿Cuántos compositores no hay? De Frank Reyes, Joe Everett y todo el mundo. Le dan un 30, usted tiene un 30 de todo lo que nos busquemos. Uy, ya. Ella ahora mismo fácilmente se mete en los 100. Vamos a hacer la invitación a ella para acá para que ya aclarece. Claro, claro, para que aclare eso a los manejadores. Sí, claro. ¿No entiendes? Pero si ella pega o pega otro tema y se va a por ahí y le da un porno, yo estoy cobrando 100 mil y a ti te vamos a sacar hay 20 de eso. Y ya. Porque yo te apuesto a ti que ahora ya está pensando en otro tema. Sí. Porque ¿qué hizo el Rubito? El Rubito se pegó con Mariela. Bueno, ¿cuántos temas lleva ahí? Ahora pegó otro que hay Maelo, la pena de Maelo, que está rompiendo. ¿No entiendes? Pero él no puede venir pues ahora. Usted lo quitó. Ya, ya está sonando. Ya la que está sonando. Está sonando y no va a ganar nada. Él se va a sentar a pensar como un tipo inteligente y le dice no, mire, yo lo que quiero es que a mí me den un millón. Ando, vamos a hacerlo. Si tiene una inversión y está claro. No, no está bien Andy. Firmame ahí. Vendió la canción por un millón. Nos vimos. Súbelo ahí. Dale ahí como Villarona le gusta. Ra, ra, ra. Sí, porque el beneficio es para... Para todo el mundo. Ahora mismo en Navidad estamos en un millón un millón cada dos millones de pesos. fallando en un ensayo. que ya después de ahí lo hayan cogido y lo hayan grabado y eso ya otra cosa. Coge lo prestado. Ella está haciendo media tour con eso, pero... No, no. Porque viral, está viral ella. Ella está viral. Yo no creo que ya de que haya volado violado de ese autoridad, pero creo que Andy a Nelly que lo coja apretado el millón y se lo dé. Tenga, que se va a buscar. Se va a buscar más de ahí, bebé. Pero, bebé, ah, Nelly, ahí, huepa. No, y hay tanto a ella como a los muchachos del típico que están duros este año. No, y lo importante es que ella no está yendo sola. Ella está yendo con un grupo, ella es un grupo. Sí. Sí, un grupo. Ella lo presenta todo y te andan bien cambiados y todo. Bueno, que los muchachos le siguen yendo bien a los muchachos típicos y a ella también. Así que, que este año 2020 ha sido muy bueno para el merengue típico. Hay que decirlo.